¿Cómo olvidarte si te traigo aquí muy dentro? Si en mis locos pensamientos solo existes tú ¿Cómo me pides que te olvides si sabes bien que es imposible? ¿Cómo olvidarte si hace apenas unas horas? Me decías que me amabas, que yo era lo mejor Que por favor nunca me fuera, que me amarías hasta que muera Yo te creía ciegamente y te entregué mi alma, cuerpo y corazón ¿Cómo olvidarte si te llevo aquí? Y contigo yo era el hombre más feliz ¿Por qué me dejas sufriendo así? ¿Cómo olvidarte? Dime por favor Anda dime en qué falló mi corazón ¿Cuál fue la causa? Si yo siempre me esperé por darte lo mejor ¿Cómo olvidarte si hace apenas unas horas? Me decías que me amabas, que yo era lo mejor Que por favor Que por favor nunca me fuera, que me amarías hasta que muera Yo te creía ciegamente y te entregué mi alma, cuerpo y corazón ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte si te llevo aquí? Y contigo yo era el hombre más feliz ¿Por qué me dejas sufriendo así? ¿Cómo olvidarte? Dime por favor Anda dime en qué falló mi corazón ¿Cuál fue la causa? Si yo siempre me esperé por darte lo mejor